El presidente municipal, Antonio Galifayad, encabezó el encuentro con los comités del programa Colono Alerta, donde se dio un balance y se presentó el objetivo de las unidades mixtas de atención a la violencia familiar. Que la sociedad participe e intervenga en la conducción del gobierno, sociedad y gobierno. Aboguemos entonces para que los ciudadanos continúen integrándose y colaborando con nosotros, pues la seguridad concierne a todos y a todos y a los ciudadanos. A través del programa se han instalado 53 comités de Colono Alerta en 31 colonias, entre ellas Villa Frontera, San Manuel, Lomas de San Miguel, San Ramón, Castillotla, entre otras. Fortalecer las garantías individuales nos obliga como gobierno a garantizar la tranquilidad social desde una perspectiva ciudadana. La seguridad pública exige organización, disciplina y talento, pero sobre todo compromiso ciudadano. Dicho programa ha capacitado a 690 ciudadanos para evitar ser víctimas del delito. Además, más de 1.900 personas se han visto beneficiadas. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Santizo, quien dijo es importante cerrar filas y evitar que las faltas menores se lleven a cabo en la ciudad. Afirmó es importante la instalación de unidades mixtas en los polígonos con mayor índice delictivo, donde se busca brindar apoyo a las familias poblanas a través de asesorías jurídicas, psicológicas y policiales. Y si dejamos que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, inflinjan con faltas administrativas nuestro día a día, el grado permisivo traerá como resultado la comisión de delitos más adelante. Finalmente, el presidente municipal Antonio Galifayad dijo que durante su administración la seguridad es primordial, por lo que los resultados se han visto a casi 100 días de su gobierno. Con imágenes de Alfredo Santos, Ulvia Barranco, TV3 Noticias.